Muy buenos días, con su permiso Presidenta, compañeros y compañeras, muy buenos días. De manera particular, he seguido el estudio de esta reforma a nivel nacional y debo decir que es una reforma transformadora y necesaria. Como diputado del distrito número trece, el distrito que concentra el mayor cantidad de comunidades indígenas que tiene nuestro estado, reconozco la importancia de su aprobación en este pleno deliberativo y también en todo el país. De nada sirven los modelos de justicia que aplastan la identidad, las formas y los colores de nuestra historia maya y de las demás comunidades. Hoy está en nuestras manos la aprobación de esta reforma y que con ello le damos justicia histórica a nuestras comunidades indígenas y a nuestros pueblos originarios. Hoy es el momento de darle importancia a nuestras comunidades indígenas de nuestro estado. Hoy votemos a favor por esta reforma constitucional es cuanto. Gracias.